Me caigo, me caigo, hoy me convierto en el rey de los burpees, porque eso no lo pude subir, 15 burpees, y sé que voy a hacer muchos más, a cargar su saquito, ahí, desconfiancito, lo hice. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más en este canal de YouTube, yo soy Cristian Robles, y tal como lo vieron en el título de este video, estamos aquí en el Determination Race, la carrera más importante de obstáculos que se hace aquí en Panamá. Y ya yo estoy listo con mi número, es el 239, estoy precisamente en el último obstáculo, el obstáculo número 12, mi hit es el número 4, estoy esperando ya para empezar esta carrera y espero grabarles algunas de las cosas que voy encontrando en medio de toda la ruta, a ver si completo entonces estos dos obstáculos y llego a la meta y me llevo mi medalla del Determination Race. Así que bienvenidos a este video, bienvenidos a esta nueva aventura. 3, 2, 1, Determination Race, a correr, a reforma de ánimo, cuando salgan y cuando llegan a la meta también, atletas del hit número 4, individuales del 200 al 249, parejas del 1041 al 1060. Ya estamos aquí y no hemos empezado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Determination Race, a correr, para el pinball, pinball. 2, 2, 1, Determination Race, a correr, 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 vamos. Ya completamos el segundo obstáculo y ahora viene como un río. Aprovecha aquí, miren esto. ¡Agua! Estoy cansado. Ya van tres lomas y creo que ya viene otro obstáculo y ya no puedo con mi vida. Es que las lomas es lo que mata. Pues sí, esto va a ser burpees con dignidad, porque eso no lo pude subir. 15 burpees. Y sé que voy a hacer muchos más. Es el tercer obstáculo. Sigo. Oye, por cierto, hasta aquí ya me merezco que me den like, que se suscriban, que compartan, que den un comentario, porque estoy cansado, pero quiero que se suscriban, que le den like. ¿Para qué les digo que nos hicimos? 15 burpees más. Yo no vine a competir. Yo vine a pasar la experiencia y a grabar este video. Este muchacho que entrega el agua. Que viene la loma. 7 de 20. Y no lo dudo. El muchacho del agua no mentía. Y viene otra loma. Loma número 38 mía. Esto debería llamarse el loma race. No es determination race. Vamos a subir loma. Obstáculo número 6. ¿No se puede apoyar los pies? No. No. Solo. Full brazo. Vamos. Faltaba poco. Hoy me convierto en el rey de los burpees. Pero no soy el único. Miren ahí detrás. Están haciendo burpees. Por lo menos en ese obstáculo. Llegué hasta la mitad. Nos acercamos al obstáculo número 7. Y este es un baño de lodo. Ya nos dimos uno al inicio. Así que vamos a darnos otro baño de lodo. Miren esto. Me caigo, me caigo, me caigo. Miren esto. Nos dimos un baño de cerdo. Un baño de hipopótamo. Diría mi amigo Jesús. Que me acabo de dar yo. Es YouTube, es YouTube. Cristian Robles busca. Y se suscriben. Igual que se van a suscribir ustedes que están viendo este video. Salgan en mi video. ¿Qué les ha parecido la carrera hasta ahora? Super. Con los obstáculos los hemos hecho mal. Excelente. Y no llovió. ¿Cuántos burpees llevan? 333.995. Lo mejor son las lomas, ¿verdad? Exacto. Una delicia de lomas que te sacan el aire. Y no faltan más. Te sacan el aire, el espíritu. Pero, ¿cuántos estaremos más bonitas? Lleguemos agüita para refrescarnos mientras llegamos al obstáculo número 8. ¿Qué tal la carrera? Es espectacular. Mi primera vez y quiero darlo todo. ¿Cuántos burpees llevas? Aquí en confianza hoy. ¿En serio? Sí. Ah, mira. ¿Cuál es el obstáculo que te ha costado más? El que había que guindarse aquí. Ay, sí, ¿verdad? Con el propio peso está de movimiento. Después de un baño refrescante, vamos a seguir. Ya estamos como nuevos. Mientras la gente... La gente sigue bañándose, pero vamos, vamos. Obstáculo número 8. No sé, ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Burpees. No, eso. ¿Qué es eso? Tienes que pisar todas las pelotas. Tú mismo estás atambado así. Vamos. Tú puedes, este está más fácil. Tú puedes, ¿viste? Uno a uno. Eso, ¿viste? Otra más. Vamos. Vamos. Cuidado con esto. Yo digo que ahí se cae. Ahí se cae. Cae. Desconfía en ti. Lo hice. No valgan la pena. Trece. La muchacha no lo hizo. No valgan la pena. Hizo burpees. Una más. Lo logré. Wow. En verdad estaba fácil. Pero vámonos. Vámonos para el 9. Bueno, hablemos un poquito de esta carrera. Esta carrera se hace una vez al año. Aquí tú puedes venir individual. Puedes venir en pareja. O puedes venir en equipo de hasta cuatro personas. Yo en mi caso vengo individual y estuve pagando alrededor de 40 dólares. Si vas en equipo de dos o de cuatro. Si una de las personas de tu equipo no completa el obstáculo, a todos les toca hacer burpees. Y obviamente pues si vas solo, tu castigo es para ti solo. Lo importante es que todos pasen los obstáculos. Así sea haciéndolo o en burpees. Obstáculo 9. Hay que cargar sacos. A cargar su saquito. No es mucho de la distancia. Y así. Hay que ir hasta allá arriba donde está la muchacha esa. Y devolverse. Bueno, vamos ya casi en la recta final. Nos falta el obstáculo 10, 11 y 12. Y terminamos. Por cierto, nos ponen ese chip para medir el tiempo. Y así tú te das cuenta cuánto fue tu tiempo en toda la carrera. Yo salí a las 8 y 10 de la mañana. Vamos a ver cuánto tiempo duro haciendo esta carrera. Yo creo que ya voy para dos horas. Voy para dos horas aquí. No sé, no tengo reloj. Pero calculo que sea así. Llegamos al obstáculo número 10. Ay, santo Cristo lo que me espera. Uah. Pero esto no es todo. Aquí sigue. viene el obstáculo número 11 ya el penúltimo yo no tengo la mínima duda que esto no lo voy a hacer no lo voy a pasar porque esto está muy difícil hoy por cierto hay estamentos de seguridad por ahí como eso miren allá el sinaproc si usted le da un beriberi que alza la mano y grite y ahí están los estamentos de seguridad miren esta locura el obstáculo número 11 pasar como monos esta vaina va a estar muy difícil yo creo que yo voy a hacer burpees tres días después vamos cristian bueno dale para el vídeo oye si me golpeé miren miren como me golpeé con el último obstáculo de las llantas pero bueno sarna con gusto no pica bueno termine la carrera ya en la meta no recibe su medalla y le dan este boletito para una cervecita y bueno pero primero te vas a quitar todo este lodo acá en estos carros cisternas que están ubicados para que todas las personas que han corrido se puedan quitar ese lodo que carga encima y bueno después de los dos nos vamos a tomar la cervecita para celebrar que hemos llegado y cumplido el determination race bueno y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y ya después de haber terminado la carrera con mi medalla en mano, lo logré, terminé el determination race 2023, que carrera más divertida, definitivamente la gente que viene por primera vez se enamora de esto porque en verdad es bastante adictivo y pasar por todos esos obstáculos, ya estoy casi limpio, aquí viene la gente llegando, todavía vamos a darle porra a los últimos que vienen por aquí, ya están casi por terminar la carrera. Y bueno, yo voy a despedirme de este video, espero que les haya gustado toda mi experiencia acá en el determination race, acuérdense de darle like a este video, suscribirse y vamos a ver a estos últimos que vienen en equipo aquí para ver si los saludan, miren ahí. Ya están próximos a llegar a la meta, recuerden mis redes sociales, arroba Chris Robles 30, nos vemos en la próxima aventura, chau chau. Chau chau.